En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Muy bien, estamos en esta pelea del lunes 28 de marzo del hombre contra la computadora, porque no logro poderla arrancar, pero está bien, llegará mañana que es martes 29, miércoles 30, digo, tengo todo marzo para ponerla en marcha. ¿Cómo le va, Marcela Barbero? Buen día. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, más allá del subterráneo, que sé que te puso cara adusta. Sí, sí. Bien, lo demás, las pascuas, bien, lindos, la familia, estuvieron juntos, se pelearon como debe ocurrir siempre. No, porque hasta hay gran parte de la familia que está afuera. Entonces está bien. Los tres gatos locos que éramos, estuvo bien. La pasaron muy bien. Bueno, y descansaste además. Sí, descansé, sí, por supuesto. Rafael Saralegui, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, fiesta también, o por lo menos reunión de familia. Reunión familiar, pero no cerca, sino afuera también, así que muy bien. ¿En dónde? ¿En el patio? En Tarrega irá, a 600 kilómetros de acá hubo. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sudeste, cerca de Bahía Blanca. Sí, claro, es verdad, es verdad. Se llega por Camino de Tierra o algo por el entorno. No, no, hay asfalto, hay asfalto. No, en alguna época me acuerdo haber pasado por ahí, que había que llegar. Cerca del límite con La Pampa también. Sí, claro, claro, claro. Bueno, acá llega el natural de ranchos, Provincia de Buenos Aires, el amigo Gerardo Puido, donde las rutas no son de tierra. Ahí tenemos, estábamos hablando de la Regueira, que queda allá en el deslinde con La Pampa. Sudeste, bonaerense. Claro, y ahora nos venimos acá cerca de Buenos Aires. Buen día, ¿cantidad de habitantes de la Regueira? 5.000. Ah, somos mucho más grandes. Y ahí en... Y estamos casi en 10.000. ¿En ranchos? Ah, bueno, ya es una cosa más, una cosa seria. Sí, sí. Bueno, también reunión de familia, las Pascuas. No, 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 estuve acá porque estuve trabajando. Ah, mirá. Estuve trabajando hasta el sábado a la tarde, ayer a la mañana temprano también. Bueno. Igual la hay que reconocer, y si escuchas le envío un saludo a mi abuela, María, me mandó un huevo de Pascuas. Ah, y las abuelas, claro. Muy bien. Lo hace todo. Qué gran. Los bombones que lleva adentro, todo. Ah, me acuerdo que lo que pasó habías contado. Sí, sí. Una cosa espectacular. Y me lo hizo llegar, así que ya. Bueno, y como regalo de Pascua, nos trajo Julieta un nuevo look. En serio. Con su flequillo. Muy rolington. Que todo el mundo le está alabando. Bueno, dicho todo esto, y para distender un poquitito, iniciamos una semana que promete, que promete mucha actividad periodística, mucha actividad de seguimiento en muchos temas. Hoy, día lunes, si uno seguía por los diarios del fin de semana, todavía son resabios de la visita de Barack Obama, del discurso del Papa ayer en Roma, inclusive de la expresión que tuvo la Confederencia Episcopal Argentina. Nos encontramos con todo el culebrón, Lázaro Baez y compañía. Digo culebrón porque hubo declaraciones de todos, de Alicia Kirchner, de Ricardo Echegaray, y del propio Lázaro Baez. Bueno, esto indica que por ese lado hay mucha preocupación por lo que pasó con respecto a este hombre, que era el zar de la obra pública en la provincia de Neuquén. Hoy nos encontramos, por ejemplo, que el diario Clarín, en su portada, trae justamente este tema, marcando que Alicia Kirchner, la gobernadora, le levantó a quien era el mayor contratista de obra pública en la provincia, 24 obras en justamente Santa Cruz. ¿Por qué tenía tantas? Porque a veces figuraba como Lázaro Baez, a veces figuraba como otra empresa que era de él, a veces figuraba como una tercera y como una cuarta, y todas eran finalmente de Lázaro Baez porque las había comprado desde ya, que con la anuencia de los gobernantes de la provincia, que hacían competir a las empresas de la misma persona. Y todo eso ha explotado por el aire, no tiene más plata la provincia, y Alicia Kirchner le quita las obras. Y Lázaro Baez sale a decir, bueno, tendrá la gobernadora que justificarse también patrimonialmente. Otro tanto le dijo a Ricardo Echegaray que el día jueves pasado, en un programa de televisión, dijo, debería ir preso. Así que bueno, acá hay dos o tres causas que están dando vuelta donde Lázaro Baez directa o indirectamente está involucrado. Después vamos a hablar de cada una de esas cosas. Y si tenemos que seguir mirando hacia el fin de semana y para atrás, tenemos que centrarnos en lo que fue la presentación de la selección argentina el jueves, también en Santiago de Chile, después de ir perdiendo 1 a 0, dio vuelta al partido, lo ganó 2 a 1 y le levantó un poco la autoestima al equipo del Tata Martino. De eso nos va a hablar en un ratito Gerardo Puig porque lo tenemos que enlazar con lo que vendrá mañana, que es este partido con Bolivia en la ciudad de Córdoba, más el resto del deporte que pasa por el fútbol, fútbol local, un partido ayer, un partido hoy y también el tenis, donde hay una sobresaliente actuación de Horacio Ceballos, que eliminó a Juan Martín del Potro, nada menos hace dos o tres días para atrás. Y más cosas, más cosas que enseguidita las vamos a retomar, porque ahora sí, con lo que todos los días nosotros le damos preferencia a primera hora, la vuelvo a convocar a Marcela Barbero para pedirle los datos del tiempo, para que la gente sepa que hoy cuando salga a la calle, bueno, se va a encontrar con un fresquito húmedo de esta mañana, aunque después veremos cómo evoluciona el día. Marcela, ¿cómo estamos y qué vendrá? Bueno, ahora la temperatura es de 18 grados, tenemos todavía cielo nublado, 92 es el porcentaje de la humedad, como bien decías Hugo, está bastante húmeda la mañana, ya la visibilidad es óptima de 10 kilómetros, había mucha neblina durante las primeras horas de este lunes, ya está un poquitito más despejado y en algunas localidades, algunas lloviznas aisladas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El servicio meteorológico nos indica una máxima para hoy de 27 grados, tendremos un día con el cielo parcial, algo nublado y vientos moderados a leves del sector sur. Atención a guardar nuevamente las botas, camperas y abrigos, porque toda esta semana, la última semana del mes de marzo va a ser muy calurosa, las máximas llegarán a los 30 grados, así que nos espera todavía un coletazo del verano. Por lo pronto ahora, 18, 92 es el porcentaje de la humedad y la máxima es de 27. Y a las 9 y cuarto de la mañana, vamos a completar esta información para saber, no sólo cómo hay que vestirse, sino por dónde hay que venir hacia el centro, con el informe del tránsito del señor Hugo Palamara. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Felicidades. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Luego de la semana más alta, bueno, hoy hay muchísimo tránsito en los ingresos, muy lenta General Paz, prácticamente desde Linier hacia el río de la Plata, pero también con demoras hacia el riachuelo, lento el ingreso a Lugones, por lo menos hasta el estadio River, la salida de Dorrego y Sarmiento muy cargada. La autopista Iria con panorama similar, lo mismo ocurre en la autopista 9 de Julio Sur, entre Suárez, Barracas y Constitución. Ingreso a Puente Porredón también a través de Avenida Mitre en Avellaneda, Expavón y Poli Trigoyen para quienes vienen desde Lanús, bastante cargado y lento. Tengan en cuenta que hay nieblas todavía en acceso oeste por sectores. Lo mismo ocurre en las rutas nacionales 5, 7, 2 y 14, ruta del Mercosur, zona de Zárate Brazo Largo, entre la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, y en la ruta 8 del kilómetro 57 al 84, en todos los casos, por supuesto, transiten con mayor precaución. En cuanto a los servicios, el tren Sarmiento opera con aproximadamente 20 minutos de demora, el Belgrano Norte también con retrasos, mientras que el premetro se ha normalizado. Hugo, nos reencontramos hasta mañana. Muchísimas gracias. Todo el mundo ya sabe cómo viajar. Les recomiendo, la línea A del subtenor. Acá la tenemos a Marcela Barbero, con una cara muy, muy larga. ¿Qué pasó cuando llegó a Coite? Se quedó. Ya cuando salió de primera junta, se quedó ahí nomás. Y como pudo, como pudo. Ahora, yo, perdón, ¿no? Que siempre haga mi descargo ante el micrófono. Bueno, si viene de tres estaciones anteriores, no sabe que el problema tiene, que ya tiene problemas técnicos. El tren no lo sabe. ¿Para qué hace subir a la gente? Aparte, no vienen con cuatro personas. Lo debe saber. Vienen millones de personas. Bueno, nos tuvimos que bajar todos en Acoite, que ya en Acoite ya no puede subir nadie. Y, bueno, el próximo que vino, vino a los 10 minutos, con el sobrecargo de todos los que subimos en Acoite. Los que pudimos subir, los que se quedaron abajo, y todo el inconveniente que trajo hasta que me bajé acá en Lima. Sí, se supone que en esa línea hay coches que fueron incorporados hace dos, tres años. Sí, era un coche nuevo. En este caso era un coche nuevo. Las veces anteriores que me quedé eran de los viejos. Encima no ponen el aire acondicionado. La gente se pelea. Yo realmente no lo entiendo cuál es el servicio de Metrovías. No lo voy a entender nunca. Bueno, ahí estamos entonces con el subtea con problemas. Rafael, hoy tiene que prestar declaración indagatoria a Marcelo Macarrón. En una de las cuestiones que fue, no sé si sorpresiva, pero por lo menos llamó mucho la atención la semana pasada. Que un fiscal, después de diez años, le diga, mire señor, usted tiene que venir a declarar porque su coartada no está tan firme. Recordemos que Marcelo Macarrón era el esposo de Nora Dalmaso, a quien asesinaron hace diez años, y que él, como coartada, marcó que estaba jugando al golf en Punta del Este, y esa noche, la noche de la muerte, durmiendo en una habitación de hotel con un amigo, con un colega. Bueno, todo esto ahora va a ser puesto en duda por el fiscal. Veremos si logra probar que finalmente él fue el matador de su mujer, ¿no? Claro, la coartada de Macarrón parecía muy sólida. Estaba muy lejos de Río Cuarto, donde había sido asesinada su esposa. Ahora, hay numerosos testimonios que dicen que estaba en Punta del Este. Sin embargo, el nuevo fiscal del caso, recordemos que hubo durante varios años un fiscal que llevó la investigación muy mal, de un lado hacia el otro, imputando inclusive hasta el propio hijo de Nora Dalmaso, que después fue sobreseído, en el medio había imputado un pintor. Bueno, una causa que nunca tuvo un buen rumbo, y ahora sorprende el nuevo fiscal al citar al viudo a prestar declaración indagatoria como acusado de homicidio. Eso fue lo que más llamó la atención, porque si lo hubiera acusado de ser el autor intelectual del crimen y que hubiera contratado a alguien por ahí para matar a su esposa, hubiera quizás hecho menos ruido por esto de que estaba muy lejos de Río Cuarto. Sin embargo, el fiscal sostiene que podría haber una ventana de tiempo, que él podría haber viajado desde Uruguay a Córdoba, haber asesinado a su esposa y quizás luego volver a Uruguay. Por eso es complicado. Sostiene el fiscal que hay pruebas de ADN en el cuerpo de su mujer, él sostiene que había tenido relaciones con ella antes de viajar, que por eso es que estaban sus rastros ahí, sin embargo el fiscal sostiene que no, que estos rastros no hubieran permanecido tanto tiempo en el cuerpo, y por eso lo llama indagatoria, algo que iba a empezar hoy a las 9 y media en los tribunales de Río Cuarto. Sí, el fiscal se basa más en estas pruebas genéticas que en la cuestión de la ventana de tiempo. Claro. Hoy yo escuchaba al abogado de Macarrón diciendo que se tendría que haber ido de Punta del Este, tendría que haberse levantado subrepticiamente sin que su compañero de habitación se diera cuenta, llegar al aeropuerto, subirse a un avión, salir ilegalmente del Uruguay, entrar ilegalmente a la Argentina en una pista también ilegal, pero iluminada a cierta hora, llegar a su casa, tener relaciones con su mujer, matarla y hacer todo el periplo de vuelta. La verdad que llama un poco la atención, que eso se habrá podido concretar. Claro, por eso es muy ruidosa o muy llamativa esta indagatoria, sobre todo por eso, porque no es que estaba en Córdoba a 200 kilómetros o estaba en un lugar cercano, no, estaba en otro país, la única forma de llegar a tiempo era esto, tomando un avión, ingresando en su casa, matar a la esposa, volverse a ir, parece su carta, parece muy sólida, por eso, según su abogado iba a declarar, no tiene, va a dar todas las explicaciones del caso, no es que se va a negar a declarar. Bueno, ese es uno de los temas del día, después vamos a hablar de un par de casos policiales que están en la etapa de los diarios de hoy, El Popular y Clarín y Crónica hablan de la violación de una chica de 21 años en la madrugada del domingo, venía de bailar de Palermo y estaba en un taxi, cuando se bajó en Flores, tres individuos la robaron y uno de ellos la violó. En un rato lo contamos, también hubo un asesinato en Banfield por robarle una moto a un joven de 27 años. Y hubo fútbol internacional y local, y va a haber fútbol, fútbol local esta noche y mañana nuevamente internacional. Gerardo, ¿algo nos queda por decir del partido que la Argentina le ganó a Chile 2 a 1 justamente en Santiago? Y sobre todo hubo, pensando y mirando hacia adelante, hay que decir que el equipo argentino cosechó tres puntos que eran vitales, recuerden que después de un comienzo mal, un resultado, perdió en el debut frente a Ecuador y después no le pudo ganar a Brasil, fue a Colombia el equipo argentino en su último partido de 2015 con la necesidad imperiosa de ganar para empezar a intentar acomodarse en la clasificación, le ganó a Colombia en el calor de Bogotá, consiguió muy buen triunfo ahora frente a Chile en Santiago. Y mirando hacia adelante, pensando en lo que se viene, que es ni más ni menos que recibir a Bolivia mañana de las 8 y media de la noche en el Kempes de Córdoba, hay que decir que ya Martino ha pensado y definido, sobre todo los cambios que realizará en el equipo, por un lado en la defensa, obligado, recuerden que Nicolás Otamendi y Ramiro Funemori, que son la saga central titular hoy del seleccionado, recibió la segunda tarjeta amarilla y no podrá jugar, por lo tanto Martino se inclinó por Martín de Micheles, un viejo conocido, integrante del seleccionado hace mucho tiempo, y por Javier Pinola, ahí sí una cara nueva, uno de los que tiene por primera vez una chance con Martino en el seleccionado y ellos dos van a jugar, sobre todo también teniendo en cuenta que Mateo Musaquio se recuperó recientemente de una lesión y no iba a estar del todo en condiciones, además Pinola es naturalmente 6, porque juega, es zurdo, entonces le sentaba mucho más cómodo esa posición en la cancha, vuelve Javier Mascherano, y la otra novedad es que cambia 9 por 9, saca del equipo a Sergio Agüero y le da la posibilidad a Gonzalo Huguay, que entró bastante bien el otro día, con mucho ímpetu, y además atraviesa un momento impresionante en el Napoli italiano, con 29 goles en 30 partidos. Bueno, ayer jugó Quilmes, ganó como visitante, le ganó a Vélez. Sí, Quilmes que institucionalmente vive un momento tremendo, los futbolistas no cobran hace como 4 meses, pero así todo se las ha rebuscado para ganar partidos importantes, y con el triunfo de ayer frente a Vélez 2-1 en Liniers, por ejemplo, pasó la línea de River en la tabla de posiciones. La verdad que, poniendo en contexto lo que le están pasando a los futbolistas del cervecero, tengamos en cuenta que un jugador de Quilmes, más allá de algún caso puntual, no sé, Braña o Sebastián Romero, para un chico de Quilmes estar 4 meses sin cobrar es muchísimo, es literalmente quizá no saber si puede llevarle comida a la familia, si es que no tiene un representante que lo esté apoyando atrás. Es realmente una situación muy problemática. Y hoy habrá otro partido, y ahí sí imagino que vas a estar muy pendiente, porque Huracán va a terminar de ponerse al día con los encuentros que debía después del accidente en Venezuela, y si le gana a Argentinos Juniors, el peor de la zona, va a alcanzar a Lanús como líder en la tabla de posiciones, y juega el viernes, por lo tanto, es demasiado aventurar, ¿no? Pero si gana hoy, alcanza a Lanús, juega el viernes, ya con un empate al menos sería el único líder de la zona. Bueno, es un presente importante el del globo que va a jugar hoy a las 9 de la noche, en la paternal, frente a Argentinos Juniors. Y recuperó el jueves también un partido con Aldo Sibi, ganándolo 2 a 0. Exactamente. Realmente con mucha presencia, ¿no? Sí, con un muy buen partido de Alejandro Romero Gamarra, un chico llamado a hacer hace mucho tiempo una de las joyitas del globo, y que todavía no ha logrado dar el salto de calidad que se espera, pero jugó un gran partido y Huracán justificó sobradamente la victoria. Bueno, 5 partidos seguidos, eso le da obviamente mucho ímpetu, ante la cantidad de encuentros que tiene, porque juega. Hoy, como decía vos, con esto completa y equilibra. El día viernes va a jugar en San Miguel de Tucumán con Atlético. Y el martes que viene ya juega Copa Libertadores. Después el otro fin de semana, y después el otro martes. Con lo cual, la cosa no se hace fácil para un plantel tan, pero tan corto. Te noto muy medido. Estoy... Hace una semana había más euforia porque se veía lejana la cima. Recontra medido. Ahora... Ahora, que la alcanzó. El otro día, Roger Federer no se presentó, y Juan Martín del Potro logró pasarlo. No. No. ¿No fue así? Al no presentarse Roger Federer, como era su debut, porque empezaba en segunda ronda por su condición de preclasificado, el que entró en su lugar fue Ceballos, como Lucky Loser, que es perdedor afortunado, digamos. Bueno, está bien. No lo tuvo en frente, de alguna manera. Claro, claro. De alguna manera... No avanzó de ronda, pero enfrentó a Ceballos. Bueno, es verdad. Y en esa misma ronda, perdió con Ceballos. Exactamente. Ganó Ceballos ante un Del Potro que se mostró muy incómodo, con molestias en la muñeca. Se bajó del doble esa hora. Genera un poquito de duda, pero ya envió un comunicado tranquilizando, diciendo que es parte de la recuperación. Está muy fatidioso. Sí, sí. Realmente se sintió y se vio mal. Y lo más saliente, sobre todo para Ceballos, que está hace mucho tiempo fuera de los primeros lugares, le está costando jugar torneo ATP, se dedica más al Challenger y al dobles, le ganó a Del Potro y después ratificó ese muy buen rendimiento, ayer ganando el que probablemente es entre los 4 o 5 mejores triunfos de toda su carrera, al español Fernando Verdasco, por lo que representa Verdasco, porque está entre los 30 mejores del mundo, porque eso es de superficie dura, y Ceballos no se siente del todo cómodo en ese tipo de superficie. Bueno, se metió en los octavos de final del Master 1000 de Miami, que es el segundo de la temporada, así que está... Bueno, se ve que Emma, que es la nena de Ceballos que van a ser en los próximos días, viene con un pan bajo el brazo, porque en relación a los torneos que venía jugando, ya con lo que ha hecho hasta ahora, recibe un premio importante al marplatense, y más allá de lo deportivo. Bueno, de todos los temas deportivos que yo tengo tildados, me queda uno que no es deportivo, es extradeportivo, pero que está hoy en la boca de todo el mundo que le gusta el fútbol, que es la violencia, porque hay que hacer muchas cosas, porque el propio presidente de la nación está preocupado al respecto, porque hay por detrás, trabajándose un proyecto para que los clubes pasen a hacer, si quieren, sociedades anónimas, digo, todo tiene que ver con todo. Y la reaparición de estos barras ayer en un partido de la B nacional. Sí, B metropolitana, en realidad, sí, es... Talleres y defensores. Talleres de Remedios Escalar y Defensores de Belgrano. Lo dijo hace muy poquitos días Macri. Dos puntos. Primero, la posibilidad, la necesidad, porque casi que reclamó Macri la posibilidad de que algunos clubes, si lo desean, sea optativo, el ingreso de las sociedades anónimas y, a su vez, a la par, eliminar, y ahí sí habló de la responsabilidad del Estado, a los barras del fútbol. Bueno, dijo, Bullrich está trabajando, va a llevar su tiempo. Ayer se notó que va a llevar su tiempo. Fueron imágenes realmente tremendas las que se vieron fuera del estadio de Talleres de Remedios Escalada cuando un grupo de barras, promediando la primera mitad del partido, intentó ingresar sin entrada, se enfrentó con la policía, casi 200 disparos de bala de goma, autos incendiados, un patrullero, sí. Realmente impresionante. Está claro, ya lo dijo Lugones, que es el titular de la Previde, que va a pasar bastante tiempo sin volver a jugar en su cancha Talleres de Remedios Escalada. Bueno, habrá que ver si esto es solución, ¿no? Me parece que esto, lo hemos hablado un montón de veces, tiene que ver con decisiones políticas. Si el gobierno de Macri la tiene, bueno, será el camino correcto para intentar combatirlo realmente, porque hay mucha connivencia en los clubes entre los barras y su dirigencia. Bueno, ya hay cables que esta mañana, o esta madrugada, mejor dicho, en una villa en la zona de Remedios Escalada, fueron apresados, creo que 12 barras bravas, uno de ellos, el jefe de la barra de Talleres de Remedios Escalada. Sí, hubo allanamientos pasada de la medianoche. Bueno, ahí estamos, nueve y media pasadita de la mañana, en oportunidad de hacer la primera pausa de Periodismo a Diario. Hoy, en nuestro programa 52 de este año, lunes 28 de marzo, estamos ya terminando el primer cuarto del 2016. Así que, si nos permiten, hacemos este pequeño relax, y en un par de minutitos, estamos nuevamente con este programa que va hasta las 11 de la mañana, aquí por Ecomedios. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué hiciste hoy contra el mosquito? Dengue, chikungunya y zika son enfermedades virales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Es importante que, ante cualquiera de estos síntomas, consultes a un médico. Fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, vómitos o dolor abdominal, sarpullido. Del mosquito, nos cuidamos juntos. 0800-222-1002 MSAL.GOV.AR Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Fin Espacio Publicitario Podés vernos en vivo en ECHOHD.COM.AR ECHOHD.COM.AR Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En Buenos Aires el cielo está nublado, 18 grados la temperatura, 92 el porcentaje de la humedad. La máxima pronosticada para este lunes es de 27 grados. El diario La Prensa hoy le presta mucha atención, bueno también el diario La Nación con una fotografía realmente impactante de lo que fue la celebración de las Pascuas en el Vaticano. La foto de la agencia francesa AFP está mostrando la espalda al Papa Francisco y hacia el frente se ve toda la plaza de San Pedro, completa de gente, inclusive las dos partes que están delante de las columnatas de derecha y de izquierda. Y hacia el fondo toda la vía de la conciliación que está completamente llena de gente. Miles y miles de personas en un contexto de muchísimo rigor por parte de las fuerzas de seguridad para tratar de evitar atentados. Estuvieron los reyes de Bélgica inclusive allí presentes. Pero lo que planteó ayer el Papa en este mensaje pascual, bueno tiene que ver con el flagelo del terrorismo obviamente, pero también marcó las penurias de los refugiados, las fallas morales que tiene la humanidad. Y habló de la falta de diálogo y habló de la falta de diálogo y entre los países donde el Papa nota que no hay diálogo está justamente la situación en Venezuela. Algo que es extraño que el Papa aborde, sin embargo lo sumó, le sumó el caso ayer allí en su oración por la Pascua en el Vaticano. Oración y bendición. Por eso titula Urbi et Orbi, la tapa del diario La Prensa. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, Jorge Bergoglio enfatizó en su discurso de Pascua que ante los agujeros espirituales y morales de la humanidad, ante el vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y muerte, solamente una infinita misericordia puede darnos la salvación, dice la tapa del diario La Prensa. El Papa también hizo referencia a los cristianos perseguidos por su fe, a quienes les pidió que no tengan miedo. Y en ese sentido, ayer hubo un atentado del ISIS, también con bombas humanas, en el medio de una manifestación cristiana de Pascua en Pakistán. Murieron 69 personas, y hay creo que como 300 heridos. Otro tema que tiene que ver también con la Iglesia y con las Pascuas, también lo trae el diario La Prensa en su portada, más abajo del tema de las Pascuas en el Vaticano, hay una pequeña foto de José María Arancedo, que es el arzobispo de Santa Fe, y titular de la Conferencia Episcopal Argentina. Y dice que Arancedo, en coincidencia con el resto de los prelados, llamó a no bajar los brazos en la lucha contra la corrupción, alertó sobre los daños sociales de la impunidad, y aseguró que la realidad de la pobreza, el narcotráfico, la proliferación del juego y los enfrentamientos, aíslan y dividen a los argentinos. Advirtió que cuando la impunidad y la justificación ocupan el lugar del deber moral y de la ejemplaridad, el cuerpo social se debilita, por lo que exhortó al compromiso de todos, en particular de los dirigentes, para revertir lo que llamó crisis moral de la Argentina. Así que como verán, es una etapa muy religiosa, la del diario La Prensa, más allá de la fotografía que, les reitero, estamos observando en las portadas del diario La Nación. También la prensa tiene su foto de la plaza de San Pedro, y yo les diría que ningún otro diario más trae esta cuestión en la portada. Vuelvo a vos, Rafael. ¿Qué podemos contar de este episodio que está en la tapa del diario popular, titulado de la siguiente manera? Asaltan y violan a una chica y creen que fue drogada. Sucedió ayer por la madrugada en Flores. Claro, era una chica de 21 años, es una chica de 21 años, que fue a un boliche en la zona de Palermo, en la calle Niceto Vega. Salió ya casi de días, 7 y 8 de la mañana, o sea, ya había luz. Según relata su familia, se toma un taxi en la puerta del local, y en el trayecto se queda dormida. Según relata, aparece en la zona de Flores, en la avenida Avellaneda, y ahí la asaltan tres hombres que circulaban en un Renault de color blanco, y uno de ellos abusa de ella la viola también. Según cree la familia, porque ella dijo que obviamente fue a tomar algo con amigas, o con un grupo de amigos, pero que no estaba ebria, según dice la familia, creen que le pusieron algún tipo de sustancia, porque perdió inmediatamente, se quedó dormida casi como de inmediato, y que se sentía rara y extraña, no es que estuviera mareada, o que tuviera un mareo, un producto de haber tomado de más, sino que creen que había algún tipo, que le podrían haber dado algún tipo de sustancia, de estas que inhiben la voluntad. No se explica por eso, por qué aparece por la zona de Flores, ella le había dicho a su mamá que iba a ir a Caballito, a dormir a la casa de una amiga. Bueno, hizo la denuncia, primero se atendió en un hospital de Palermo, luego hizo la denuncia, que está interviniendo ahora la policía, y la sospecha, por lo menos de la familia, es que podría haber ocurrido algo de esto, que le podrían haber suministrado algún tipo de droga, ¿no? Bueno, hay que ver también el papel que jugó el taxista, ¿no? Claro, recordemos que ya el año pasado hubo un caso también de un taxista, que está prófugo ya desde hace más de un año, acusado también de haber abusado de una chica que salía de bailar, o salía de una salida con amigas, y por eso no sería el primer caso, entonces se investiga también el papel ya fuera del taxista, o si esto ocurrió quizás dentro del lugar donde ella había concurrido, ¿no? Bueno, hablando de taxis, están varios diarios, muy chiquitito en la etapa de La Nación, pero muy chiquitito abajo, dice Buenos Aires, chofer se busca, Uber recluta conductores para desembarcar en la ciudad. Cuando uno lee la nota, que está en la página 18, bueno, se entera de qué se trata esta historia, pero también la cuenta y la despliega en toda la contratapa del diario El Cronista Comercial, justamente allí nuestro colega Leandro Zanoni, y cuenta que es este servicio para trasladarse en autos particulares. Claro, y vos conocés la historia, Marcela. Sí, porque hace rato que quiere desembarcar en Buenos Aires y... Es una aplicación, ¿no? Es una aplicación por la cual cualquier conductor puede prestar el servicio de traslado de una persona que quiere ir de un lugar al otro. Uno baja la aplicación, en vez de contratar, uno está en una casa, en vez de contratar a un taxi o a un remis, si hay un particular que está pasando por esa zona y está inscripto en Uber, puede realizar ese servicio. Ahora, parece ser que funciona una especie de localización, via GPS... Claro, claro, sí, sí, es como un GPS que va indicando... Te mandan al más cercano. Exactamente, va indicando cuál es el auto más cercano que está inscripto en Uber y puede realizar el servicio de taxi, de traslado de pasajeros. Es un taxi no regulado, digamos. O sea, cuenta con algunos requisitos, no cualquiera se puede... Que tenga un auto, se puede anotar en Uber. Esto es una aplicación que nació en los Estados Unidos, en San Francisco, ya hace un par de años. Ha tenido millones de inconvenientes en muchas ciudades directamente, no se pudo instalar, tal es el caso de Río de Janeiro, de Madrid, donde finalmente no se pudo concretar. Miles de taxistas han salido a manifestarse, no solamente... Acá en Argentina, en Buenos Aires, el año pasado, una movida muy grande para que Uber no se instalara. La nota de la Nación cuenta que Uber tiene en este momento 10 personas trabajando en la Argentina, una oficina, donde están preparando todo para lanzarlo. pero tropieza contra esto que decís vos. Claro. Hoy por hoy, tener un taxi en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, te cuesta, no solamente los requisitos de seguros, etcétera, que por ahí, también acá te los piden, pero está el tema de lo que vale, la patente, la licencia, la licencia del taxi, de saltachero, hay que poner mucha plata. Eso sale mucho dinero. Claro, que por otro lado, creo que ya no se extiende más licencia, ya no dan más, me parece, de licencia. Pero cuesta mucho. Y después, además, han tenido los taxis durante los últimos años la competencia de lo que ya está instalado, instaurado, que es las empresas de remis. claro. Bueno, en este caso... Bueno, este es un remis también. Sí, es un remis. Electrónico. Sí, sí, es un remis. Lo que pasa es que lo puede cualquiera, este, que quiera hacerse de unos pesos, pueda... Lo que le exigen al conductor, creo que es el carnet profesional, nada más, porque después es un auto similar y tendrá un seguro extendido también por la actividad, que ya no es una actividad privada, digamos, un uso privado. Claro. Acá, este, el auto no tiene que tener más de 10 años, el conductor no tiene que tener ningún tipo de antecedentes, no debe figurar en el Veraz y... Tendrá que tener registro profesional, quizás. No, no, no hace falta registro profesional, no, no, no. Por eso es el, este, el mayor inconveniente que ponen los, los taxistas, sobre todo, bueno, los gremios, para que, finalmente, Uber se quede en Buenos Aires. Bueno. Muchas ciudades, este, han desistido por, bueno, por la presión y por la legislación de, de cada, de cada ciudad. Bueno, dice que ya, ya, este, está comenzando a buscar conductores. es lo que cuenta la nota de cronista. Claro. No, no viene de ahora, eh, ya hace como dos años que viene peleando Uber para, para instalarse en Buenos Aires. Por eso te decía, este, la nota de la nación cuenta que, eh, tiene la oficina instalada con diez personas trabajando justamente en este lanzamiento. Bueno, uno de los temas que va a dar que hablar, evidentemente, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vuelvo a vos, este, Gerardo, para hablar, este, un poquitito de la selección, pero ya pensando hacia mañana. vos diste algunas pistas con respecto al, al equipo, pero nos quedó hablar del estadio. ¿Estarán condiciones el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba? Lo, lo comentábamos muy rapidito antes. La agencia de Córdoba lo que hizo fue intentar, evitar que se muestren imágenes básicamente por el muy mal estado del campo de juego. Eh, el grave error fue que se haya jugado el partido entre Belgrano y Vélez el fin de semana pasado, sobre todo porque tenía muchísima arena, la imagen era todavía peor del estado real de la cancha que estaba ya en proceso de mejoramiento y la verdad es que eso generó muchísima preocupación, un gran debate, molestias por parte de los jugadores y el cuerpo técnico del seleccionado. Agüero llegó la mañana siguiente a ese partido y dijo, bueno, la verdad que preocupa ver la cancha como estaba, tendremos que pensar que estábamos jugando en inferiores, haciendo ilusión cuando eran juveniles y quizá las canchas no eran las mejores. La verdad es que está muy lejos y va a estar muy lejos del estado ideal de un terreno de juego para un partido de eliminatoria rumbo a un mundial y sobre todo si pensamos que Argentina cuenta con el mejor futbolista del mundo y varios de los mejores jugadores del mundo que valen muchísimos millones de dólares. Imagínense la preocupación de los dirigentes por ejemplo de Barcelona. Mariano Pavone se lesionó en el partido entre Belgrano y Vélez y cuando terminó el partido dijo que él creía que su lesión se debía al mal estado del campo de juego. Imagínense lo que pueden pensar los directivos de Barcelona que tienen un futbolista como Messi que no añado nada si digo lo que vale y lo que representa jugando en una cancha que puede atentar contra su estado físico pisar mal y doblarte un tobillo que se te trabe la pierna al apoyar porque hay una zona que tenga más arena de lo que debería un montón de cosas que pueden hacer a la lesión de un futbolista más allá de colaborar poco y nada para lo que es el espectáculo. ¿A quién beneficia? Claramente al que tiene en condiciones normales menos posibilidades. Digamos cuando hay dos equipos que no son equiparables de la jerarquía individual cada situación que haga que el partido no se desarrolle con total normalidad va a convenirle al equipo menos poderoso. no digo que esto le favorezca demasiado a Bolivia obviamente pero sí que no no le va a permitir al equipo argentino hacer lo que imagino pretende Tata Martín. El viernes pasado no sé si tuviste oportunidad de ver Brasil-Uruguay. Sí, no completo pero lo vi. Qué partido tensión extrema. Sí. Era una guerra. la verdad que la garra charrúa y se cruzó con la garra brasileña se mataron a patadas de los dos lados. Realmente muy caliente el partido y Brasil dando muestra que hace muchísimos años ya no es el Brasil lírico de otras épocas sino que cuando tienen que poner el pie fuerte lo hacen sin lugar a duda. De todas maneras fue un partido con muchos goles muy entretenido la verdad que fue un muy lindo espectáculo bueno tanto Brasil como Uruguay están por delante de Argentina en la clasificación hoy Argentina está quinto por diferencia de gol tienen los mismos puntos que Paraguay y que Brasil son ocho pero por diferencia de gol estaría jugando el repechaje para ingresar al Mundial de Rusia queda muchísimo camino por recorrer queda muchísima fecha digo si hoy terminara la eliminatoria Argentina tendría que estar jugando un repechaje falta obviamente muchísimo y por lo que ha mostrado en el último tiempo me parece que se puede encaminar la cosa sobre todo pensando que mañana juega como local con Bolivia los otros partidos se van a jugar todos mañana tres y media de la tarde Colombia la Colombia de José Pekerman va a enfrentar a Ecuador a las tres y media de la tarde Colombia que viene de ganarle agónicamente a Bolivia en la altura de La Paz ganaba dos a cero Bolivia lo empató dos a dos y en una de las últimas jugadas del partido el equipo cafetero se quedó con la victoria bueno Uruguay lo mencionábamos partidazo con Brasil el empate va a recibir en el centenario de Montevideo a Perú Argentina va a enfrentar a Bolivia desde las ocho y media Uruguay va a jugar desde las veinte horas a las diecinueve un ratito antes Venezuela va a recibir a Chile y Paraguay el otro partido desde las veinte cuarenta y cinco va a recibir a Brasil si los brasileños tuvieron que acostumbrarse a la idea de que Uruguay pegue alguna patada bueno que pongan Canillera adelante y atrás en la pierna para visitar a Paraguay porque va a ser un partido en el que probablemente bueno Neymar no va a jugar porque llegó al límite de tarjetas amarillas pero los otros futbolistas habilidosos del conjunto brasileño tendrán que saber que va a ser un partido duro en Asunción y mientras tanto Messi salió a divertirse anoche si fue a verlo al teatro fue al teatro a su amigo Nico Vásquez fue el sábado por la noche en el Teatro Apolo no ayer por la noche ah pensé que había sido ayer no 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 fue ante anoche pero independientemente de eso la noticia de la farándula no es esta justamente que Messi fue al teatro no hay otra más importante y como no yo la puedo decir como que no la pelea de Lali Expósito y Mariano Martínez no me digas se pelearon pero por Twitter viste cuando tenés que cortar por Twitter vos manda un tweet nada si por Twitter se vuelven a juntar bueno ahí estamos la televisión bien pero bien preocupada con el tema todos los canales esta mañana era el tweet de Lali Expósito duró poco no duró pero un poquito más que el de Pampita con el nieto de Mir es buena así es la vida así es la vida así es el amor la vida en 140 caracteres nos hacemos un ratito más de pausa un minuto un minuto y medio y enseguida estamos en este nuevo tramo de periodismo a diario comienzo espacio publicitario firme el número de documento por favor gracias por su compra en la bolsa tiene el ticket de cambio muchas gracias hay una tarjeta que se escucha cada vez más cabal si sumamos comercios vos sumas comodidad tarjeta cabal cuando pasas cabal pasan cosas buenas cartera de consumo consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com sabes que te dan cuando te abrazan además de cariño te dan salud porque abrazarse disminuye el estrés y eso le hace bien al corazón la buena salud empieza en vos galeno siempre pensando en vos ss salud órgano de control 0800 triple dos salud web sssalud.gov.ar santander río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales llegó cablevisión play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisionplay.com.ar y disfruta más cablevisión Marcos nos aprobaron el préstamo del Galicia podemos hacer la reforma para el cuarto de cata si pero mi estudio no ese cuarto lleno de muñequitos y trofeos de segundo puesto lo llamas estudio mi estudio dice el tipo que estudias juguetería pedí ahora tu préstamo hasta 200 mil pesos entra a bancogalicia.com o llama al 0800 10 777 3333 Banco Galicia cada día más tasa fija total nominal anual 37,64% sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia vigente hasta el 31 del 7 2015 condiciones de contratación en bancogalicia.com ahora en Edesur estamos en Twitter seguinos en arroba oficial Edesur un nuevo canal de atención donde atendemos tus consultas los 365 días del año 150 años cuidando lo tuyo colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires un siglo y medio a tu lado en Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre informate en el 0800 321 1116 Movistar compartida la vida es más para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes el compromiso de Techint con su cadera de valor fin espacio publicitario 忍es S A T a T sleeve esta. Gracias. Para la hora 10, en Buenos Aires el cielo está nublado, 18 grados la temperatura, 92 el porcentaje de la humedad, para la mañana de este lunes el servicio meteorológico nos indica nubosidad variable, con vientos leves a moderados del sector sur y una máxima de 27 grados. La máxima quizás la vamos a tener 3, 4 de la tarde. Sí, claro, falta todavía. Ahora, nosotros tenemos la ventana abierta acá en el estudio. Claudio, Rafael, Gerardo y Marcela, todos tienen una campera puesta. Yo que tengo nada más que mi camisa, les puedo asegurar que por detrás me llega una brisa fresquita. Porque el viento sopla en el sector sudoeste ahora, a 5 kilómetros por hora. Entonces, sí, claro, lo vas a sentir en esta altura. Bueno, pero viento del sur, sudoeste. Por eso, sí, sí, se siente fresquito. Rafael, podemos hablar del caso de este muchacho de 27 años que fue asaltado, lo robaron la moto en Banfield y lo mataron. ¿Cuándo sucedió? Esto ocurrió durante este fin de semana. Pablo Ezequiel Tito tenía 27 años. Llegaba a su casa el viernes último a la noche, no era tan muy tarde, eran alrededor de las 8 y media, cuando varios hombres lo asaltaron para robarle una motocicleta. Él hacía muchos años que andaba en moto. Lo cierto es que no llegaron a robarle, pero igual lo mataron. Fue internado en el hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora, pero falleció al poco tiempo. En el barrio ya se comentaba que había una banda que se dedicaba a cometer diferentes robos. Según algunos datos que trascendieron, se habla de que había un grupo de dos o tres motos que lo rodearon para asaltarlo. Y que sospecha que después podrían haber cometido otro hecho en la zona. Lo cierto es que por ahora no hay detenidos. Él inclusive estaba al tanto de esto de que podía ser víctima de un robo, así que tomábamos siempre muchas precauciones para entrar y salir de su casa, que son los hechos habituales, las famosas entraderas cuando una persona llega a su domicilio. Bueno, sin embargo, lo mataron, no le llegaron a robar la moto. Entonces la policía está buscando, por lo menos eso es lo que trascendió, videos en la zona de su casa, a ver si hay alguna imagen que pueda servir para identificar a sus atacantes y a los homicidios. A los homicidios tenía solo 27 años. Esto ocurrió en la localidad de Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, el viernes último a las 8 y media de la noche. Me faltan todavía los diarios económicos. En un ratito lo vamos a abordar, pero les quiero contar que también en la etapa del diario La Prensa hay una información que se va a concretar dentro de un rato nada más, cuando a las 11 de la mañana en la Cancillería se den a conocer los límites precisos que aprobó las Naciones Unidas con respecto a la plataforma submarina de la Argentina. Se han hecho nuevas marcaciones y las Naciones Unidas por unanimidad aprobó este proyecto que extiende el límite de la Argentina sobre el Atlántico Sur 35%, lo que equivale a incorporar a su plataforma 1.700.000 kilómetros cuadrados. La información dice que luego de 20 años de labor de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental para precisar los límites del área marítima de la Argentina, hoy entonces se va a presentar este nuevo mapa austral y lo hará la Canciller en un acto, la reitero, a las 11 de la mañana allí en el Palacio San Martín. Hay en la tapa de la prensa una fotografía marcando el nuevo límite por supuesto que en las Islas Malvinas con el anterior ya estaba incluida, bueno, ahora mucho más todavía. Y hay que decir también que esto incorpora a las Islas del Atlántico Sur. Y también hay que decir que esta es una reivindicación, quizás como política de Estado la más importante que tienen todos los gobiernos. En esto no hay diferencia prácticamente en ningún gobierno desde nunca, desde el momento en que se solicita la jurisdicción de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Esto es una continuidad jurídica del gobierno de la República Argentina, sea del signo que fuere. Dice la prensa, Argentina es más grande y más allá de eso, el mapa no deja mentir. 35% más, 1.700.000 kilómetros cuadrados. Diez y cuatro minutos de esta mañana, algo fresca a esta hora en Buenos Aires, pero que como decía hace un ratito Marcela, hoy nos va a dar hacia media tarde una máxima de 27 grados. Vayamos a una pausa en periodismo a diario, después sí vamos con las tapas de los diarios económicos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Comienzo Espacio Publicitario. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Film, espacio publicitario. En Ecomedios, hacemos periodismo en equipo. Estamos en voz. Somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informados. De siete a nueve, Pablo Galeano te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias. De nueve a once, Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en periodismo a diario junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las once, Carlos Clerici junto a Alejandra Zuccoli reflexiona las noticias que pasaron y te cuenta lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Clerici, el equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos. Somos tu voz. La información que pasa por ECO está en ECOYA24.com.ar ECOYA24.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios mil dos veinte. Ahora mismo, volvemos con periodismo a diario por Ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Pasaron de la hora 10 a la hora en Buenos Aires, 19 grados 5 la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado, el viento soplea en el sector sudoeste a 7 kilómetros por hora, la presión 1.013.8 hectopascales. ¡Gracias! Y el gran abanderado de eso fue Johan Cruyff, quien después llevó esa misma idea a Barcelona y la plasmó allí y le dio a toda una generación un cambio, un giro total a lo que fue el fútbol primero de Barcelona y después del fútbol de España. Y a partir de allí empezó Guardiola y el Barcelona moderno. Es decir, le debe muchísimo el Barcelona a la escuela holandesa y a Cruyff puntualmente. Sí, en Barcelona están absolutamente convencidos que es a partir de la influencia y la llegada de Cruyff que empezó a plasmarse esta idea que se consolidó con los años y hoy tiene en la masía primero y obviamente a partir de los resultados de más de una década ya o de una década en la primera división, ese aval. La verdad que es lo que ha hecho como futbolista, siendo de los mejores de la historia y como técnico también, es realmente impresionante. Murió el jueves por la mañana, Cruyff, estaba peleando contra una enfermedad, tenía cáncer hace más de cinco meses. La verdad, un hombre que le dio muchísimo al fútbol holandés en ese Mundial 74, el seleccionador argentino lo sufrió muchísimo. Cuatro a cero perdió. Con un baile impresionante y Cruyff siendo una de las figuras, termina perdiendo la final como vos decías, pero ese equipo que con los años después se conoció como la naranja mecánica, se quedó con las ganas de ganar un Mundial, pero la verdad es que es de esos pocos equipos que siendo segundo trasciende. Bueno, fue segundo en el Mundial de Argentina también, ¿no? También. Pero bueno, ese equipo, el del Mundial de Argentina, que no lo tuvo a Cruyff, no generó lo mismo que ya había instalado en el 74, pero bueno, jugó a la final del Mundial y también lo hizo en muy buena manera. Durante muchísimos años se creyó que Cruyff no vino al Mundial de Argentina como una forma de repudio a la dictadura que se vivía en el país. Después de 30 años casi lo aclaró en un programa de radio y contó, algo que nunca había dicho, que algunos meses antes del Mundial habían sufrido un secuestro, él y su familia habían entrado a su casa, lo habían apuntado con armas y eso le quitó las ganas de jugar y por eso no participó, perdón, del Mundial. Un hombre que claramente marcó una época, porque entre los 60 y principios de los 80 primero Pelé, después Maradona, pero también Cruyff ahí estuvo entre los que marcaron una época y después sin duda como entrenador. Y Frank Beckenbauer, es verdad, pero también como entrenador, algo que es muy difícil, son muy pocos los casos de los futbolistas que son de los mejores de la historia y que después lo hayan plasmado como entrenadores, ni Maradona ni Pelé pudieron, obviamente, bueno, Cruyff sí lo hizo. Además, una prestancia para jugar, una fineza, un toque simple, un pique corto demoledor, te digo, para aquel fútbol carreta de la década del 70 que un tipo tuviera la pelota entre sus pies y te picara, ¿viste? Era bravo y ahí ganaba siempre y bueno, como decís vos, no tuvo la fortuna de ganar aquel Mundial donde efectivamente Holanda fue el mejor equipo de todos. Bueno, lo queríamos marcar porque efectivamente marcó una época y está en todo caso siendo un poco haciendo la historia de lo que es el Barcelona hoy, este Barcelona de Messi, Neymar, Guardiola, etcétera. Guardiola, Iniesta, Suárez, etcétera, etcétera. No, Guardiola está en Alemania en este momento, pero por poco tiempo, ¿no? Sí, ya termina ahora su contrato a mitad de año y va al Manchester City. Al City. Exactamente. No, pero decía que Cruyff tiene una estatua en el Camp Nou y fue velado, claro. Sí, sí, hubo ahí un acto, digamos, no estuvieron sus restos ahí porque no se pusieron de acuerdo con la familia, pero sí hubo un homenaje. Claro, pero la familia, luego de ver tantas muestras de cariño... Sí, estuvo Jordi y su hijo. Claro, sí, participaron de los homenajes y de... Jordi Cruyff, el hijo, jugó en la primera del Barcelona. Obviamente que bajo la sombra de lo que había representado su padre, nada que ver, pero bueno, obviamente que será muy recordado y ha hecho homenaje y seguirá siendo en su próximo partido como local, obviamente, el Barcelona. El próximo fin de semana va a jugar el Clásico frente a Real Madrid y ahí se espera que haya un homenaje importante. ¿Va a ser en Barcelona? Sí. Bueno, le prometí las tapas de los diarios económicos. Hoy, Ámbito Financiero y El Cronista comparten los mismos temas de portada. Quizás no le dan la misma preponderancia en el 1-2, pero están los dos allí arriba en los titulares. El título principal de Ámbito Financiero emite el central 10.600 millones para Prat-Gay. El título del cronista comercial, pero el segundo. En marzo, el Banco Central volvió a emitir para financiar al sector público. Me lees, Marcela, por favor, la bajada del cronista que hace un muy buen resumen con respecto a esto que yo acabo de leer. Un muy buen y cortito resumen. Dale. En marzo, el Banco Central volvió a emitir para financiar al sector público. Tras dos meses y medio de abstinencia, el central le giró 10.300 millones al desoro como adelantos transitorios. Para los analistas, es una señal de que en marzo el gasto público no se desaceleró tanto como en el primer bimestre. Los fondos habrían sido aplicados a la compra de dólares necesarios para cancelar un pago de deuda. La volanta del título de ámbito dice, prometen prudencia a futuro. El título que el cronista comercial utiliza como principal es, con los votos del Senado el gobierno se apresta a colocar deuda para pagar a holdouts. Y el cronista y ámbito dice lo mismo, clave. Senado hará ley, acuerdo con holdouts. Esto será el día 30, es decir, pasado mañana. Así lo resume ámbito financiero. El gobierno nacional se encamina a convertir en ley, este miércoles, el acuerdo con los fondos buitre. Su primer éxito político del año en el Congreso. Hoy se firmará el decreto de convocatoria a sesión especial para el miércoles a las 10 en el Senado. Mañana a las 17 habrá reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque, donde el peronista Miguel Pichetto adelantará el acompañamiento mayoritario de su bancada y blanqueará que el Frente para la Victoria votará dividido. La Casa Rosada se ilusiona con superar los 50 votos a favor del pago que demandará un endeudamiento de 12.500 millones de dólares. El diario El Cronista, en el texto de tapa, agrega un detalle que se conoció durante el fin de semana, el viernes. El Tribunal Superior de Nueva York, la Cámara que está por encima de Tomás Griesa, la Corte de Apelaciones, citó a una audiencia para el día 13 de abril, cuando la fecha que puso límite Griesa, acordada entre los fondos buitres y el gobierno argentino, fue el 14. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Griesa dijo, acepto esperar hasta el 14 de abril porque la Argentina tiene que cumplir dos cosas. Primero, anular las leyes que impiden el pago, cosa que se hará este día 30, y segundo, pagar, nada menos, pagar. Por eso contaba recién Marcela que Pralgay está buscando, va a comenzar a buscar el dinero en el mercado. Ahora, si el día 13 el Tribunal Superior, la Corte de Apelaciones, no levanta las cautelares, el día 14 Argentina podrá pagar, bueno, esto es una gran duda técnica, y todos esperan que la dilucida el propio Griesa, que a través de Pollack cite a las partes y les diga, muchachos, en vez del 14, déguémoslo para el 20, o para X tiempo, y a partir de ese momento, entonces podemos volver a conversar. Así que esta semana será importante aquí en el Congreso, en la Cámara de Senadores, y luego viene todo este episodio allí en Nueva York, en materia judicial. Bueno, vamos a retomar lo que yo les comentaba antes con respecto a la extensión de la plataforma marítima de la Argentina. Según cuentan los diarios de hoy, esto le genera, por la resolución de las Naciones Unidas, que se tomó de modo unánime, a la Argentina un 35% más de plataforma continental. Y también les decía que en esto está la historia de las Islas Malvinas, algo que, de alguna manera, es lo que ha unido a los sucesivos gobiernos de prácticamente toda la historia argentina, en lo que sería la política de Estado más firme que tienen todos los gobiernos desde tiempos inmemoriales con respecto a este reclamo. La situación del incremento de la plataforma continental todavía reafirma mucho más esta cuestión. Yo le quiero consultar ya mismo a Jorge Tayana, que fue canciller de la Argentina y además hoy presidente del Parla Sur. Jorge, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Cadena Eco. ¿Cómo le va? Buen día, Grimaldi. ¿Cómo está usted? Muy, muy bien. Bueno, me gustaría hablar un poquitito de esto que las Naciones Unidas ha adoptado como temperamento unánime y además que nos explique cómo refuerza la posición argentina en la disputa con Gran Bretaña. Bueno, es una decisión importante y que requirió un trabajo largo. Esto está en el marco de una gran convención que mucha gente conoce poco porque es muy importante, que es la Convención de Derecho del Mar. La convención tardó años en negociarse, tardó más años en vigencia, entró en vigencia en los 90 y una de las cosas que dice, así como creó ese tribunal que nos dio la libertad a la fragata, ¿se acuerdan cuando estaba detenida en Gana? Sí, me acuerdo. Así como creó ese tribunal para Derecho del Mar, creó una comisión de límite exterior de la plataforma. Es decir, dijo, los países, además de tener las 12 millas, esas que tienen desde la costa como Marta Vitorial y Ejercicio Soberano, y tener las 200 millas para derechos económicos inclusivos, pueden ampliar la plataforma, siempre que puedan probar que la plataforma continental, es decir, que la parte del continente que está sumergido de toda esa masa hasta llegar al fondo abisal, está y se puede probar que existe continuidad, hasta 350 millas. Eso es lo que se pudo hacer y tenía plazos y es un trabajo muy complejo porque hay que probar que existe esa plataforma y que se podía extender hasta 350 millas. No todos los países la tienen, por ejemplo, Chile no tiene en general esa posibilidad porque tiene una caída en profundidad hacia el fondo abisal muy rápida. Entonces no tiene mucha posibilidad de extender esa plataforma continental. Argentina tiene una situación privilegiada porque tiene un declive y tiene la posibilidad de llegar hasta 350 millas, que es donde está más o menos el talud y ya se va a los fondos profundos. Entonces había que realizar ese trabajo. Eso se comenzó a fines de los 90. Cuando yo llegué en el 2003 al ministerio, como dice el canciller, estaba un poco demorado porque estaban todos los problemas de recursos y de crisis económica. Así que del 2003 al 2009 trabajamos muy intensamente con COPLAN, con hidrografía, con CONICET, armamos un barco de investigación científica, se hicieron campañas, se hizo batimetría, estudios de gabinetes, hubo mucho trabajo acumulado y en abril del 2009 se hizo la presentación. Una presentación que tenía un volumen de 40 tomos y que es donde reclamamos un millón setecientos y pico de mil kilómetros cuadrados adicionales a la plataforma continental argentina, llevando el límite, tal como nos permitió la convención, a los 350 millas en todos los lugares donde se podía. Y obviamente, y eso fue un debate político en ese momento porque varios no criticaron por hacerlo, nosotros incluimos en la presentación todo lo que entendemos es el territorio de la soberanía argentina. Es decir, incluimos Malvinas, Georgia y Sandwich e incluimos también el sector antártico, por supuesto, sus árboles y los grandes. Ahora, Jorge, me gustaría hablar un poquitito de la cuestión económica porque esto, bueno, le da a la Argentina mayores derechos, ¿no? Es importantísimo. Hay que hacer una aclaración. O sea, la expansión de la soberanía o la extensión de la soberanía se da sobre el suelo y el subsuelo marino, no sobre la columna de agua. Es decir, no es que hay derecho de pesca más allá de las 200 millas, eso se mantiene igual. Van a seguir pescando en la milla 201 y eso ya no son aguas sobre las que tenemos posibilidad de control. O sea, en la columna de agua sí igual a las 200 millas, pero lo que se extiende es lo derecho sobre el suelo y el subsuelo. ¿Qué hay en el suelo? Hay una serie de animales y de crustáceos y hay los nodos minerales. ¿Y qué hay en el subsuelo? Bueno, minerales y seguramente hidrocarburos, una zona extensísima. Además, si uno mira, mira la parte geológica, ve la zona de sedimentación, uno ve que en toda esa franja está perfectamente en línea, como por ejemplo con lo que es los sectores sedimentarios donde suelen acumularse los hidrocarburos y está más o menos en la misma línea de lo que está el presal frente al río. O sea, es muy razonable pensar que en toda esa zona hay importantes depósitos de hidrocarburos y de riquezas minerales sin límite o sin poder pensarlas, eso es indudable. Mi visión es que esta presentación tenía el sentido de una especie de defensa de la Patagonia del siglo XXI. Si estábamos tratando de fijar claramente nuestros derechos soberanos sobre una parte de Argentina que en el futuro va a tener un dinamismo y una importancia extraordinaria. Ahora, para Gran Bretaña, ¿esto no implica que deba reconocerlo? No, ellos se presentaron en contra diciendo que eso no lo podíamos hacer. O sea, lo interesante del caso es que se planteó, pero no habría un incidente respecto de los británicos en este punto, Naciones Unidas, y de hecho aprobó lo nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Naciones Unidas vuelve a reconocer que existe sobre esto un conflicto de soberanía. Pero lo hace, además, sobre la base de una presentación argentina en donde claramente el tema de las islas está dentro de los parámetros que le dan derechos a la Argentina. O sea, creo que la posición argentina se fortalece claramente con esta presentación y con esta decisión unánime del Comité del Límite Exterior de la Plataforma de Naciones Unidas. El actual gobierno argentino, ¿cómo va a ser la presentación hoy? ¿Van a intervenir, por ejemplo, los ex cancilleres? ¿Usted, por ejemplo? No, yo no tengo ninguna información porque es la información que tengo de periodística. Nadie se ha comunicado conmigo. Yo entiendo que lo que van a hacer es informar esta decisión del Comité que es el resultado de la presentación del 2009 y de varias reuniones técnicas que ha habido para analizar el caso. Eso se presentó en el 9, durmió un tiempo, luego el Comité lo comenzó a considerar porque va tratando de distintos países y luego de varias reuniones finalmente lo ha aprobado. Es un éxito argentino indudable. Sí, no hay quien se lo pueda arrogar de modo personal, digamos. Los procesos históricos son en general más resultados del trabajo de varios. Los COPLAS fue, creo que es la comisión que trabajó en eso, un tema importante. Yo siento una parte porque durante siete años que produje eso y tuve la satisfacción de hacer la presentación y de hacerla por la totalidad de lo que eran los derechos soberanos argentinos. Así que me siento satisfecho con eso. Muy bien, Jorge, le agradecemos mucho. Sabíamos que usted había estado en esto y queríamos tener su palabra para que nos ilustrara. Así que le deseamos que tenga muy buen día. Muchas gracias, señor presidente. Hasta muy pronto. Jorge Tayana es canciller y efectivamente en el año 2009 él comandó la entrega de todo este material. Yo no sabía que fueron 40 tomos de papelería y de antecedentes. Allí, a partir de ese momento, se comenzó a trabajar. Se armó esta Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental, la COPLAS, lo que así marcaba Tayana recién, y a partir de ese momento se le llevó a las Naciones Unidas esta extensión de la Plataforma Continental Argentina. El fallo de la ONU, que reconoció la extensión de esos límites, fue efectivamente algo para celebrar a nivel país. Y hoy, a las 11 de la mañana, el Gobierno Nacional va a presentar el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, justamente allí en la Cancillería. Será la canciller Susana Malcorra la que lo haga. Y esto sucederá en un ratito nada más. 10.29 en este mismo instante, una pausa más en Periodismo a Diario, enseguida estamos de vuelta. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de Espacio Publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que desean desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántense al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asociése sin cuota de ingreso, llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar. Lo esperamos. Fin. Espacio publicitario. Podés vernos en vivo en ecohd punto com punto ar. Ecohd punto com punto ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Eco arroba ecomedios punto com. Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco. En periodismo a diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias. Conectate con nosotros. 10.33 minutos en todo el país en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado. 19 grados, 5 décimas la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad. Recordamos para este lunes el servicio meteorológico nos indica si lo parcial a algo nublado. Con vientos moderados a leves del sector sur rotando a la tarde al sector este. La máxima es de 27 grados. El culobrón Lázaro Báez hoy trae en la tapa de Clarín una novedad que ya se venía viendo durante el fin de semana. En el tironeo la provincia de Santa Cruz le quitó a Lázaro Báez 24 obras públicas. Dice Clarín, se trata de contratos pendientes de trabajo ya adjudicados y ocurre en medio de la fuerte disputa de la familia Kirchner con el empresario que además es su socio en los hoteles de la expresidenta. La justicia tiene en la mira actividades de Cristina y también de Báez. Este fin de semana hubo un par de cosas que movieron mucho el avispero. Por ejemplo, declaraciones de Ricardo Chegaray que dijo va a terminar preso. Otras declaraciones que llegaron desde la provincia de Santa Cruz. Tanto que antes de ayer Lázaro Báez el sábado en Infobae, en Infobae.com, hizo también declaraciones hablando por supuesto mal de Alicia Kirchner y de Chegaray. Diciendo ellos van a tener problemas para explicar el aumento de sus patrimonios. Así que en este tironeo ahora sucede también esta cuestión. Justamente cuando hay varias situaciones que lo ponen al empresario en la mira de la justicia. Que yo recuerde, Rafael, tenemos con Lázaro Báez el tema de la rosadita. Eso es lavado de dinero, ¿no es cierto? Claro, que iniciaron el Ascar y Fariña con aquella declaración con la Nata en su momento. Y que ahora se complementa con este conteo de dinero que hemos visto hace 10 días. Pero después tiene otra causa, Lázaro Báez, que tiene que ver con los hoteles de Otesur. Claro. Porque allí las empresas de Báez, cuando Lázaro Báez era el administrador de los hoteles de la familia Kirchner, le compraban, permítame a mí ponerlo entre comillas, habitaciones que no necesariamente se ocupaban para transferirle dinero desde las empresas de Lázaro Báez hacia Otesur. Esto se puede interpretar o como lavado o como devolución de fondos o como se quiera. Ahí también hay una causa dando vuelta. Y, bueno, en la causa de la rosadita está también imputado su hijo. Martín Báez. Martín Báez. Su hijo, el subcontador Pérez Gadín. Claro. Entre otros, ¿no? Bueno. Que están todos ellos citados para indagatoria ahora en abril. Y la otra, la de Otesur, ¿qué juez la tiene en este momento? La de Otesur la tenía Bonadio, después se la sacaron. Qué lío que hay. Fue a parar a Rafecas. Rafecas, si yo mal no recuerdo, se declaró. ¿Que la dividió? La dividió, después se declaró incompetente. Había un tironeo porque si la causa tenía que ser radicada en el sur o acá en Retiro. Creo que quedó acá. Después él dijo que no, que tenía que volver a la Patagonia porque era donde habían ocurrido los hechos. La causa esa quedó medio como en un limbo. Igual creo que el que, sí, quien estaba a cargo era Daniel Lafecas. Bueno, ahí está entonces Lázaro Báez en la tapa del diario Clarín. Pero la más complicada es la de Casanelo, que es donde ahora fue citado a prestar declaración indagatoria. Esto es después de que se reactivara el expediente con la aparición de los vídeos en los cuales se los ve a uno de sus hijos y a su contador contando pilas de dinero en la financiera conocida como La Rosadita. Y en este tironeo de pase de facturas, que llegará y va esa licia, ayer por la noche terció el canal C5N. Es decir, Cristóbal López de alguna manera también lo atacó a Lázaro Báez a través de Roberto Navarro. Anoche en el programa de Economía y Política. También diciendo lo mismo. Con lo cual me parece que Lázaro Báez no debe estar muy tranquilo porque tiene... Todos le pegan, ahora todos le pegan. Todos le pegan. No solo los anticas, sino también desde el propio kirchnerismo. Claro, tanto es así que ayer trascendió que la esposa de Lázaro Báez amenazó con contar cosas, sobre todo si se le involucraba a su hijo, a Martín. Con lo cual allí me parece que todavía hay abiertas un montón de posibilidades de que esto siga escalando. Y bueno, porque era una empresa o una familia muy vinculada con los kirchner en Santa Cruz, ¿no? Sí, claro. ¿Quién fue que el otro día yo escuché... Bueno, ahora no me acuerdo. Que decía que Lázaro Báez se lo había presentado. Ah, que este... No, Cristóbal López no. Bueno, que se lo había presentado Néstor Kirchner, pero que lo... Nada, nada. Nada más. Tienen vínculos desde hace, no sé, es una familia que se conoce con los kirchner desde hace 30 años, desde que Néstor Kirchner era intendente. Sí, porque Báez era empleado del Banco Nacional. Era un empleado bancario que después creció y construyó un imperio al calor del kirchnerismo. Claro, hay un gráfico de la página 5 de Clarín marcando todos los vínculos que había entre la familia Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Martín Báez, etcétera, etcétera. Está muy interesante para seguir todo este cruce de empresas, ¿eh? Que van y que vienen. Y la volanta, guerra en el corazón del kirchnerismo, es esto que les vengo marcando de declaraciones que van y que vienen. Porque Che Garay, que fue uno de los que, ex kirchneristas o kirchneristas que lo atacó, sostiene que una de las denuncias la hizo la AFIP cuando él estaba al frente del organismo en el año 2011, que era una causa que se tramita en la justicia de Bahía Blanca por el uso de facturas truchas. Que es la de Suris. Es la de la cual estaba también procesado Juan Suris. Y también... Procesado y detenido, ¿no? Y detenido, preso, está en esa misma causa, Fariña. No, Fariña está preso por una... ¿Cómo es esa causa? Por una causa que está radicada en La Plata, también vinculada con... Pero ese en el caso era por evasión impositiva. Ah, yo pensé que era lo mismo y que, como estaba en Bahía Blanca, lo relacioné. O sea, Fariña tiene varias causas, ¿no? Pero la que lo tiene detenido es la de evasión impositiva a partir de una denuncia que le había hecho la AFIP por no presentar declaraciones juradas y claramente tenía un nivel de vida, no tenía ninguna declaración jurada, no tenía movimientos bancarios y claramente era... O gastaba más de lo que tenía o no declaraba de dónde venían los fondos. Por eso es que está preso y a punto era juicional. Recordemos que la semana pasada se le extendió su prisión preventiva. Se estaba a punto de cumplir dos años desde que estaba detenido. El tribunal oral, que lo va a juzgar, resolvió extenderla por seis meses más. Mirá, yo le voy a pedir a Marcela, digo, esto va bien y hay cosas cruzadas que me parece que es muy difícil de seguir, pero le voy a pedir a Marcela que lea un poquitito de la crónica de Lucía Salinas, nuestra colega que además es santacruceña. Este, escribe en el diario Clarín, en la página 5, en el día de hoy, cuenta algunas cosas de la relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner. Lo tomamos ahí, desde el segundo párrafo, cuando dice, en 2007. El mayor de los hijos varones de Lázaro Báez adquirió el 46% de Valle Mitre SRL, la misma que administró los hoteles Alto Calafate, la aldea de El Chaltén y las dunas, todos propiedad de la expresidenta. Este vínculo comercial se expandió cuando, con esa empresa, los Báez le garantizaron a la familia Kirchner ingresos por 14 millones de pesos por el alquiler de habitaciones, como reveló la Nación. Siete empresas del grupo contrataron habitaciones que nunca se utilizaron. En esa maniobra, que investiga la justicia, participaron las empresas de Martín, la estación Sociedad Anónima, que contrató 90 habitaciones para 615 personas, Canc y Costilla, su principal constructora, alquiló 235 habitaciones. Con Don Francisco, Sociedad Anónima, contrató 90 habitaciones, 180 con su otra constructora, Los Calzo y Del Curto. Esto representó 14 millones de pesos anuales. Durante esos años, el patrimonio de Martín continuó expandiéndose. En cinco años, según consta, en la causa Otesur, creció 1.200%, cerrando el 2013 con 29 millones de pesos. Fuera de esta ingeniería financiera, denunciada por presunto lavado de dinero, Martín Báez es dueño del 50% de la sociedad La Aldea, que dirige el hotel que lleva el mismo nombre, propiedad de Cristina Kirchner. La hostería, ubicada en el Chaltén, se levantó sobre un terreno que pertenece a Los Sauces, Sociedad Anónima, firma del Hotel Boutique de la expresidenta. Bueno, ahí hay cosas cruzadas que van, que vienen, hay que mirar página 5, está la infografía donde se marcan cada una de estas cosas. La verdad que es un culebrón total. Bueno, veo ahora también que La Nación tiene el tema como título principal de su portal durante la mañana. Vamos a aflojar un poquitito, hablemos algo de fútbol o de otro deporte, si tenés. Vamos a hablar de... ¿Cómo sigue? No, no, esperá, te cambio al tenis porque quiero saber cómo sigue lo de Ceballos ahora. Bueno, Horacio Ceballos va a jugar por el pasaje a cuartos de final del segundo Master 1000 del año en Miami frente a David Goffin, este belga que los argentinos conocemos bien porque fue el abanderado y figura del equipo de su país que le ganó la semifinal de Copa de Ibiza Argentina en septiembre pasado en Bruselas, cuando todo todavía era tranquilidad ahí en la capital de Bélgica. Bueno, Goffin va a ser el rival. A cualquier jugador que enfrente en esta instancia Ceballos va a ser un tenista que tiene mejor presente que él, que individualmente tiene más jerarquía, porque la verdad es la primera vez que llega a una instancia de ese tipo Ceballos, más allá de haber tenido, por ejemplo, un muy buen torneo, ganó el recuerdo de la TP de Viña del Mar superando a Rafa Nadal ni más ni menos, pero sobre polvo ladrillo y un torneo de menor jerarquía. Estamos hablando de un Master 1000 y ahí están los mejores y ahí está en octavo de final Horacio Ceballos. Es el único argentino que queda en este torneo, teniendo en cuenta que previamente, por ejemplo, el azuleño Federico Dalboni se había sido eliminado por Grigor Dimitrov, este búlgaro que juega realmente bien, que está buscando su mejor forma y que es entrenado por el argentino Franco Davin, ex coach de Juan Martín del Potro. Hasta ahí me parece que es lo más saliente de la actualidad de los tenistas argentinos. Es el único torneo ATP que se está jugando, después hay algunos otros challengers que recién ahora comenzarán a tener argentinos en el cuadro principal y hay que estar muy atentos si hubo con lo que pasa con Juan Martín del Potro. Va a empezar a entrenarse para encarar la gira sobre polvo ladrillo. Comienza la próxima semana la gira sobre cancha lenta, sobre canchas lentas y con muchos torneos en Europa. La gira que va a terminar en mayo con el segundo Gran Slam del año que es ni más ni menos que Roland Garros. Bueno, habrá que ver si sobre polvo ladrillo, con pelotas más pesadas, con partidos más largos del Potro, puede hacer por lo menos lo que consiguió en estos tres torneos, Dalry Beach, Indian Wells y Miami, ganando algunos partidos. Algo que este fin de semana se conoció y que ha crecido, anoche lo vi a Hernán Lombardi con Luis Majul, es que la Argentina decidió abandonar la participación accionaria dentro de Telesur, que es la empresa de televisión venezolana para el exterior. Bueno, latinoamericana, en realidad está manejada desde Venezuela, pero allí la Argentina tenía parte de las acciones, lo mismo que Brasil y que Bolivia. ¿Por qué motivo Lombardi dice que se abandona esta historia? Por varias cuestiones. La cuestión ideológica es lo que sobrevuela, eso no hay ningún tipo de duda. Pero, según dice Lombardi, no había la más mínima injerencia en las cuestiones financieras ni periodísticas, y que por lo tanto no es necesario continuar allí. Igualmente tendrá que mantenerse como socio por estatuto durante un tiempo, pero ya no quiere tener ningún tipo de participación. Así que esta es una cuestión que obviamente va a traer algún tipo de ruido. Y después habrá que ver qué pasa con Telesur en las grillas de los canales o de las empresas distribuidoras de cable. No solo Cablevisión, sino también Telecentro y otras a nivel país. La de los Vila, por ejemplo. Así que veremos qué pasa con esta señal, en la cual Argentina no quiere ya ser socio. Este es uno de los temas del fin de semana. Voy a otra cuestión de las tuyas, Rafael, como para cerrar este bloque. ¿Tenemos algo ahí a mano o vamos a la pausa? ¿Qué te parece? Hoy se conoce, o se espera que se conozca esta tarde, una sentencia en un juicio por lesa humanidad que se tramita en Salta, y más allá de todos los juicios que se están tramitando, que este tiene la particularidad de quien está involucrado, es un empresario, que es el titular de la Veloz del Norte, una empresa de transporte de Salteña, que está acusado de haber, en su momento, haber ordenado o haber sido partícipe del secuestro de un dirigente gremial de la compañía, él fue llevado a juicio junto con los policías que participaron del secuestro, y el fallo de este caso se va a conocer hoy a la tarde. Decimos que la particularidad es que es un empresario acusado de crímenes de lesa humanidad, algo de lo que no hay muchos antecedentes, los acusados son él como titular de la empresa y exoficiales de la policía salteña, que fueron quienes secuestraron a quien era delegado de la compañía durante la dictadura militar. Esto es de esta mañana lo que te voy a comentar ahora. Citaron a declaración indagatoria por un supuesto fraude de 28.700.000 pesos en subsidios a la línea ferroviaria Belgrano Carga a Ricardo Jaime. Ah, otra más, entonces. Una más. Otra más para Jaime que se tiene, se llama, no recuerdo, dos condenas. Dos o tres, porque tiene la de la tragedia de once, que es la más grave, y después tiene otra por un juicio abreviado que se realizó en Córdoba por haber sustraído una prueba durante un allanamiento. Entonces, sí, tiene dos condenas ya, Jaime, pero no está preso todavía. También fue citada indagatoria la esposa de José Pedraza, el gremialista ex presidente Belgrano Carga. Eso te va a decir que integraba el directorio. Sí, era el presidente Belgrano Carga. Y tengo otra que está por ahí, después la ampliamos más tarde, pero también le va a interesar a Gerardo. La Cámara de Casación en lo criminal ratificó el apartamiento del juez que investigaba a integrantes de la comisión directiva de Boca Juniors por presunta asociación ilícita con la barra del club mediante diversos mecanismos de financiamiento a través de la presunta entrega de carnet, liberación de acceso al estadio y trapitos de estacionamiento callejeros. Se trata del juez de instrucción penal, Manuel de Campos, quien a partir de una investigación por el homicidio de un vecino del barrio de Liniers por el que estuvieron acusados integrantes de la barra brava, detectó estos mecanismos irregulares que condujeron la causa hasta el departamento de socios. Pero en 2015, a partir de una presentación de las defensas, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen consideró que el juez de Campos se había excedido y lo apartó. Y ahora confirman el apartamiento, la Cámara de Casación. En su momento, Lilita Carrió, entre otras cosas, había dicho esto, hablando de cómo operaba Angelisi, según ella, en la justicia, ponía este caso como ejemplo. Fue el único caso en el que se investigaba y parecía irse a fondo en la cuestión de relación entre algunos dirigentes o integrantes de comisiones con la convivencia, con la barra brava. Bueno, y ahora se confirma el apartamiento. Ahora, ¿seguirá esta historia? ¿No seguirá? Veremos. ¿Avanzar o no avanzó? No, no creo que siga avanzando. Anoche Lilita Carrió estuvo muy enfática al respecto, sobre todo contra Daniel Angelisi, en el programa de Luis Majul, diciendo que manejaba a la justicia, sobre todo a la justicia federal, a la cual, obviamente, no ahorró calificativos. Y claramente, en la justicia federal se habla de Angelisi como un operador, más allá de la función de Germán Garabano, que es el ministro de Justicia, que tampoco tiene que actuar como operador, pero es que es como el ministro, o en las sombras, Angelisi, que es quien, efectivamente, esto, opera, entre comillas, en la justicia federal. Sí, ella no abrió ningún juicio sobre Garabano, dijo que no lo conoce, pero Angelisi le pegó de todas formas. Y, obviamente, que esto es un tiro por elevación a Mauricio Macri, por más que ella dice, es mi presidente, es mi amigo, es mi no sé qué. Sí, pero para cada vez que habla, le genera un problema, ¿no? Le genera un problema. Vamos a hacer la última pausa en Periodismo a Diario, y después ya vamos con lo del día de hoy, porque nos están quedando algunas cositas, también sobre el crimen de Nora Dalmaso en Córdoba, y sobre el fútbol de esta noche, aquí en Buenos Aires. Juega huracán, señores, juega huracán. Me vas a tener que decir el equipo, ¿lo tendrás? Sí, hay algún cambio en defensa y en la mitad de la cancha también. Bueno, enseguida volvemos. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de Consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com ¿Sabes qué te da sonreír? Además de buena onda, te da salud. Porque sonreír aumenta la autoestima, calma la ansiedad, y es bueno para la salud. La buena salud empieza en vos. Galeno. Siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web SSSalud.com.ar Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en SantanderRío.com.ar y redes sociales. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en CablevisiónPlay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. ¡Barcos! Nos aprobaron el préstamo del Galicia. Podemos hacer la reforma para el cuarto de Cata. Sí, pero en mi estudio no. ¿Ese cuarto lleno de muñequitos y trofeos de segundo puesto lo llamás estudio? Mi estudio, dice el tipo. ¿Qué estudias? ¿Juguetería? Pedí ahora tu préstamo hasta 200.000 tesos. Entra a BancoGalicia.com o llama al 0-810-777-3333. Banco Galicia. Cada día más. Tasa fija total nominal anual 37,64% sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia. Vigente hasta el 31 del 7 de 2015. Condiciones de contratación en BancoGalicia.com. Ahora en Edesur estamos en Twitter. Seguinos en arrobaoficialedesur. Un nuevo canal de atención donde atendemos tus consultas los 365 días del año. 150 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida. Atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar barra negocios. Movistar. Compartida. La vida es más. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. Fin. Espacio publicitario. ¡Gracias! 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 minutos faltan para la hora once, diecinueve grados cinco la temperatura, ochenta y seis el porcentaje de la humedad. Bueno, Rafael, en estos dos, tres minutitos que nos quedan reiteremos lo de Córdoba, lo de Río Cuarto en realidad, ¿no? Soy inocente, dijo Macarrón, antes de ingresar al tribunal para ser indagado por el delito de homicidio, calificado por el vínculo. Marcelo Macarrón se presentó esta mañana a los tribunales al ser citado por el nuevo fiscal de la causa, solo fue lo único que dijo, soy totalmente inocente, esto que decíamos que aparecen los graphs de la televisión, casi diez años ocurrieron del crimen de Lenora Dalmazo, fue asesinada en noviembre de 2006 y la causa tomó un giro ahora con la citación indagatoria del empresario, que en ese momento sostuvo que cuando fue la muerte de su esposa él estaba en Punta del Este jugando un torneo de golf. Gerardo, esta noche 21 horas en la cancha de Argentinos Juniors, Huracán va a completar, como dijiste hoy, los partidos con este queda parejo a todos los demás equipos de su zona en el torneo de primera división después de haber tenido tres postergaciones por el accidente de Venezuela. Exactamente, te voy a decir los cambios que va a haber en relación al equipo que por ejemplo le ganó al Dos Ibi. Bueno, Martín Nervo fue expulsado. Fue expulsado y va a jugar Mario Rizzo en la mitad de la cancha lo cual es un cambio bastante audaz si se confirma, no confirmó el equipo Eduardo Domínguez la presencia de Mariano González teniendo en cuenta que Matías Frisler sufrió una molestia una distensión muscular y no va a poder jugar por lo tanto no va a tener un habitual volante de contención. Lo prefiere a Mariano González antes que a Villarruel que en todo caso sería un poco más de marca, digamos. Sí, el que tendrá que hacer ese trabajo es Bogado que marca bien pero es más también de desprenderse y tenía que confirmarse si iba a continuar Romero Gamarra pero uno imagina que si no pasa nada raro y no tiene ninguna molestia va a seguir en el equipo titular. Sobre todo porque Mariano González es el reemplazante natural de Romero Gamarra y al tener que bajar al medio campo bueno, cancha chiquita cancha difícil ¿Quién te dice que se nos dé? Ante el peor equipo de la zona Ya está metiendo fichas No, no pero digo que bueno viene de perder 3 a 0 como local frente a Atlético Tucumán en Argentina Junior un técnico nuevo como Raúl Sanzotti Está muy preocupada la gente Sí, claro hay que tener fe Hugo ¿A qué hora es el partido? A las 9 de la noche Televisa TV Pública Bueno, Marcela Barbero se nos va de viaje sus vacaciones merecidísimas Claro como siempre queda bien decirlo Bueno, así que te deseamos que la pases muy linda Bueno, muchas gracias Va a haber familia y placer Así es Ambas cosas Te retomamos en cualquier momento Así que en serio que la pases muy bien Bueno, muchas gracias Hugo Rafael y Gerardo Chau será hasta mañana Hasta mañana Buenas tardes Y lo convoco ya mismo a Carlos Clerici que acaba de irrumpir en el estudio ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo están? Buen día Felices Pascua Igualmente ¿Cómo andan? Ya pasada pero bueno Pasada pero bueno ¿Dispuesto a seguir con la programación de la radio? Sí, señor La mañana que viene te diría media Tranquilandia ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque viene mucho el fin de semana ¿Ah, sí? Estamos relajados Algo se han relajado los muchachos después de la visita de Barack Obama Están todos tranquilos ¿No? Salvo en Santa Cruz en todos lados están tranquilos No, ya contábamos todo el culebrón ese de cruces de empresas que van que vienen Y bueno hay que seguirlo de cerca Don Lázaro contra Doña Alicia Sí, señor Sí, señor Y Ricardo Echegaray Martín Valls Ahora aparece la esposa de Lázaro que me tocan al nene Y las mamás son así ¿No? Hasta el nene Le tocas el nene y se acabó la historia se acabaron las amistades históricas Y ahí sí Las sociedades Efectivamente amistades históricas de familia ¿No? Sí, claro Bueno Pero es lindo descubrir todas estas cosas ¿No? Después de un tiempo Te dejo te dejo con el programa Gracias Hugo Vamos a seguir hasta el mediodía aquí en Ecomedios haciendo la otra agenda El jueves estuve virtual ¿Eh? Te digo Sí, sí, sí bien no vinimos pero hicimos un programa especial De eso que cada tanto uno se da el gusto de hacer de recomendar algunos libros vinculados al día de la memoria y todo porque a veces uno se deja ganar por el vértigo y entonces bueno vamos a hacer un programa tranquilo y dedicado a esas cosas y bueno agradezco que mucha gente se refirió a él así que gracias Bueno, te dejamos Muy bien la seguimos Invitamos a los oyentes por supuesto a que se queden aquí en la sintonía de la otra agenda Última intervención del día Marcelita 22 grados una décima la temperatura actual 75 es el porcentaje de la humedad tenemos cielo ahora algo nublado y recordamos la máxima para este lunes 27 grados De nuevo buenas vacaciones Muchas gracias Hugo Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana aquí en Cadena Eco Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios